Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Por estos días se escuchan muchas quejas o reclamos de usuarios que denuncian demoras de las EPS para la toma de pruebas para detectar el COVID-19 y también demoras para la entrega de los resultados. Además hay reclamos por supuestas trabas o demoras para autorizar traslados o procedimientos de pacientes afectados por el coronavirus y en medio de esta situación tan complicada por la pandemia las EPS surgen como trascendentales en la futura vacunación contra este mortal virus que ya deja más de 50 mil muertos y más de 2 millones de contagios. Para hablar de estos temas está con nosotros justamente a esta hora el doctor Gustavo Morales Cobo, presidente de ASEMI, el gremio de la CPS. Buenas noches, doctor Morales Cobo y quiero empezar preguntándole por el tema de las pruebas para confirmar o descartar si una persona tiene coronavirus, pues por qué se están presentando demoras en la toma de estas pruebas. ¿Eso también genera un riesgo? Daniela, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Sin duda el tema está otra vez en la agenda porque se conoció hoy o este fin de semana el informe periódico que saca la superintendencia de salud sobre las quejas en general contra las EPS. Y ese es un instrumento que ha ido perfeccionando la superintendencia a través de los últimos años que ayuda mucho al sistema de salud a mejorar sus procedimientos y a mirar dónde están los problemas. Pero miren, el tema específico de las pruebas del COVID, dice el informe de la superintendencia de salud, Daniela, que ha habido 30 mil quejas entre marzo del año pasado y enero de este año, 30 mil quejas. Pero si usted mira, en el último mes, en las últimas tres semanas, hemos logrado hacer cerca de 90 mil pruebas diarias, 91 mil, 85 mil, 88 mil, según el día que corresponda. Quiere decir que las quejas totales que ha recibido la superintendencia en 10 meses equivalen a mucho menos de la mitad de las pruebas que estamos realizando en un solo día. O sea que, visto en perspectiva, es un número muy acotado de pruebas, en comparación con los cientos de miles de muestras y pruebas que estamos logrando realizar y entregar oportunamente. Que no deberían existir esas 30 mil quejas, estoy totalmente de acuerdo. Que existan es una lástima, pero que se revelen nos ayuda a mejorar. ¿Por qué pueden ocurrir esas fallas? Por muchos motivos, pero el motivo principal es este, Daniela. Y es que en el último año Colombia creó una industria que antes no existía, que es la industria de las pruebas moleculares, las que todos hemos aprendido de esto, las que se llaman las pruebas PCR. Eso es un procedimiento sofisticado, requiere unos equipos sofisticados, requiere una experticia humana de alto entrenamiento. Y no se hacían en Colombia, sino muy esporádicamente, en un puñado de laboratorios que no eran más de 4 o 5 en todo el país. Ningún laboratorio de salud pública lo hacía prácticamente. Y de un momento a otro nos organizamos, tanto los laboratorios de las entidades territoriales como los laboratorios privados aprendieron a hacerlo, contrataron personal, contrataron equipos, contrataron los insumos. Y hoy en día estamos haciendo 95 mil pruebas. Pero a medida que van creciendo el número de muestras que se toman en la calle, eso entra en un tubo. ¿Cuál es ese tubo? El de los laboratorios que saben hacer estas pruebas tan sofisticadas. Y en ocasiones, cuando damos estos saltos cualitativos, pasamos de 60 mil pruebas a 80 mil o a 90 mil, o antes de 30 mil a 60 mil, se forma un trancón allí. Y mientras eso se estabiliza, mientras se van desatando los trancones, hay un cierto represamiento. Pero repito, el mensaje principal es que ese represamiento es mínimo frente al número de pruebas que estamos logrando hacer. Doctor Morales, quiero preguntarle por esos pacientes que dicen y denuncian la demora en la entrega de los resultados. Digamos que más allá que cualquier otra cosa, también es la preocupación de saber si soy o no soy positivo para COVID-19. Y que si me hago una prueba hoy, pasan cinco días y todavía no me han dado el resultado. Estoy en medio de esa incertidumbre. Sí, es entendible la incertidumbre, es entendible la angustia y además es de agradecer y de valorar que se tomen el trabajo de quejarse. De hacernos ver al sistema de salud que hay una falla porque la podemos corregir. Así que solidaridad y agradecimiento y comprensión. Pero repito, eso sucede en el menor de los casos. Y el mensaje más importante aquí es el siguiente, Daniela. En esos casos, aunque si uno se quiso hacer una prueba o pidió a la EPS que le hiciera una prueba, es porque uno siente en algún sentido que tuvo un riesgo de contagio. Bien porque está teniendo síntomas o bien porque sin tenerlos sabe con algún nivel de certeza que estuvo cerca a una persona contagiada, que estuvo en una conducta de riesgo, etc. En esos casos, y mientras llegue el resultado, la instrucción obvia, elemental, que venimos repitiendo desde marzo, pero es el momento de volverla a repetir, es aislarse. Aislarse, tener paciencia, la prueba llegará y ahí sabremos. Pero mientras tanto enlace, porque si ante la duda te pones a salir a la calle, pues pones en riesgo a otras personas. ¿Qué deben hacer los usuarios, doctor Morales, que requieren servicios o atención urgente en las EPS por temas relacionados con coronavirus y pues se ven ante estas demoras? ¿Cuál es el conducto? ¿Cuál es el mensaje para ellos? Yo creo que cabe conceptualmente distinguir dos escenarios, Daniela. Uno, el escenario de la demora o de los problemas o del asunto de la toma de muestras y la prueba, que ya lo hemos conversado. Y otro es el escenario de si ya soy contagiado o ya tengo síntomas, ¿qué hacer? Allí nosotros, por lo menos las EPS de ASEMI y muchas otras también para ser justos, han establecido unos canales remotos de atención, unas líneas de consulta, unos servicios de telemedicina que orientan al paciente en qué hacer. Y el grueso de los pacientes, el 92% de los pacientes, ni siquiera van a tener que ver a un médico si resultan contagiados con el COVID. Tienen que tomar la precaución esencial de aislarse, cuidarse, quedarse quietos y esperar a que el virus pase con lo que les diga el médico telefónicamente o por telemedicina. Hay un grupo muy minoritario que sus síntomas son de tal magnitud que tiene que acercarse a una clínica o a un hospital. Ahí ya entra en el tubo de la prestación médica. Ahí los médicos sabrán qué hacer con él, lo estar atendiendo en el grueso de los casos, cada vez lo hacen mejor. La letalidad en Colombia es mucho más baja. Cuando digo letalidad es el número de muertos por número de casos. La letalidad en Colombia es mucho más baja que en países comparables. Y ahí el cuerpo médico y la red de clínicas y hospitales públicos y privados ha hecho en general una buena tarea. Por supuesto, Daniela, aún si hacen bien la tarea, aún si ese tubo, ese procedimiento está más o menos bien inventado, hay un problema. Y es que si se contagia a mucha gente, ni siquiera la mejor clínica del mundo va a dar abasto. Y eso lo estamos viviendo, hemos estado a punto de vivirlo en estos últimos días. Por eso, de nuevo, aunque suene cantaletudo, como dicen en mi tierra, lo más importante es evitar que crezca el número de contagios. Esta angustia que hemos tenido en Bogotá y en otras ciudades con las UCI es fruto de que en la calle la gente se está contagiando. No de que haya una falla ni en las EPS, ni en los hospitales, ni en las clínicas, ni en los médicos, sino que simplemente no dan abasto. Hicimos un esfuerzo de país enorme para ampliar las UCI, lo hicimos en buena medida, pero no va a haber programa de ampliación de UCI que dé abasto si seguimos con este ritmo de contagio. Ahorita, justamente que usted tocaba el punto de las llamadas, doctor, y sobre las teleconsultas, quisiera preguntarle por eso específicamente, porque al inicio de la pandemia las EPS asumieron ese rol, ¿no?, de teleconsulta y llamadas a los pacientes, sobre todo de la tercera edad, para hacerles el seguimiento. ¿Cómo van esos dos servicios? Durante ya todo este avance que ha tenido la pandemia, ya vamos a completar un año, ¿se siguen haciendo esas teleconsultas? Me refiero, ¿en el mismo número que se hacían antes o han disminuido? Sí, no, se siguen haciendo y se siguen haciendo y cada vez más. Nosotros sacamos, Daniela, en Acemi, un reporte semanal específicamente sobre eso. Disculpame un segundo, específicamente sobre eso y allí damos cuenta de cuántas atenciones domiciliarias hemos hecho, cuántos medicamentos hemos entregado a domicilio y cuántas consultas por telemedicina o teleasesoría hemos realizado. En materia COVID, pero sobre todo, Daniela, y creo que ahí es donde apunta su pregunta, en materia de servicios y necesidades de salud no COVID, especialmente importantes para esas poblaciones que se aconseja que no salgan a la calle, que no vayan a las clínicas y hospitales porque son particularmente vulnerables. A ese gran plan para volcarnos a atender de manera remota a esas poblaciones lo hemos llamado el plan prioridad mayor y todas las semanas crece el número de teleconsultas, crece el número de atenciones a domicilio. Y de la verdad, Daniela, el COVID ha sido una desgracia, una catástrofe, lo llame yo en estos días, sin atenuantes, pero nos va a dejar un sistema de salud transformado, más amable, más tecnológico, más fácil de acceder vía remota. Esto va a implicar una transformación sustancial de las clínicas, de los hospitales. Probablemente ya no vamos a necesitar estas clínicas que ocupan cinco cuadras en el centro de la ciudad, sino que van a necesitar más equipos móviles, más hospitales en casa, más atención remota, más internet para los pacientes, más internet de las cosas, más inteligencia artificial. Y eso nos lo está dejando la pandemia. En realidad, allí ha habido una transformación. Estaba ocurriendo esa transformación, Daniela, antes de la pandemia, pero como todo, estaba ocurriendo a cuenta gotas. La pandemia lo aceleró. Dicen los cálculos que una cosa que iba a pasar en seis años pasó en seis semanas. Entonces, ahí estamos y ya la gente se siente cómoda con consultar al médico vía remota porque muchas cosas se pueden resolver por ese camino. Y si se resuelven por ese camino, pues es menos desplazamientos, menos gastos en transporte, menos necesidad de infraestructura de cemento y ladrillo y más necesidad de infraestructura tecnológica. Yo invito a los que nos están escuchando que visiten nuestra página web donde hemos publicado la serie de cómo ha evolucionado este tema de la telemedicina y la atención domiciliaria desde que empezó la pandemia. Nuestros reportes semanales son realmente maravillosos. Hemos hecho, Daniela, dos millones de teleconsultas desde que empezó la pandemia, que era impensable hace un año. Bueno, y todos nos hemos venido adaptando a este proceso de la pandemia, ¿no? Pero ahora quiero preguntarle, doctor Morales, sobre el tema de la futura vacunación contra el coronavirus. ¿Cuál será ese rol de las entidades prestadoras de salud en la aplicación de vacunas? Y quiero que seamos muy puntuales. Me refiero a la organización que van a tener para las personas que van con prioridad. ¿Quiénes deben ser? ¿Cómo se van a asegurar de que no haya personas malintencionadas para estar de primeras y quitarle tal vez ese puesto a alguien que lo necesite de manera urgente? Sí. El flujograma para esto es muy complejo. La presentación del ministerio tiene 40 diapositivas para explicar quién hace qué, en qué momento y cómo. Y atendiendo su llamado a ser muy puntual y muy preciso, voy a dibujarlo como en un dibujo mental muy, muy simple. El ministerio ha definido unos órdenes de prioridad. ¿Por qué ha definido esos órdenes de prioridad? Porque el objetivo es que se nos muera menos gente. Entonces, como el objetivo es ese, hay que vacunar primero a unos grupos de personas, luego a otros, luego a otros. Hay otros países que han optado por otro objetivo. Por ejemplo, Indonesia, para poner un ejemplo que ha estado en boca de los expertos en el mundo entero este fin de semana. Indonesia optó por vacunar primero a los más jóvenes, porque son los que más contagian. Allí el objetivo no es reducir mortalidad, sino reducir contagios. Entonces, el camino es otro muy distinto. Nosotros optamos por el camino de reducir mortalidad. Entonces, primero vamos a vacunar a los grupos que, si les da el COVID, se mueren de manera más prevalente. Ese listado lo tiene desde hace muchos años y lo actualiza diariamente el Ministerio de Salud. Hay una base de datos muy completa. La base de datos, obviamente no es perfecta, como no lo es ninguna base de datos, pero es bastante confiable. Y ese es lo que llaman la base de datos madre o el listado madre a partir del cual va a operar este procedimiento. El Ministerio le va a entregar esa base de datos a las EPS para que las EPS escojan esa base de datos y digan, de esta lista mis afiliados son estos y de estos afiliados que están ahí, para poner el ejemplo primero, los mayores de 80 años son estos. Y esa lista se la va a pasar a su red de centros de vacunación, que ya la tiene establecida desde hace muchos años y ahora se está ajustando porque obviamente es una red que tiene que adaptarse a las necesidades de las vacunas COVID. Y le van a pasar esa lista a los puestos de vacunación, a los hospitales y a las clínicas. Y es ese hospital o esa clínica el que va a llamar al señor o a la señora y le va a poner una cita para que vaya a vacunarse. La señora o el señor van a vacunarse en la cita y aquí el llamado es a que vayamos a la cita sin excusas y sin falta. Y le van a poner su vacuna en 40 segundos y allí mismo le van a decir cuándo va a ser la cita para la segunda dosis. En el entretanto, en el momento en que el señor o la señora saben que tienen que ir a la vacuna y van, tienen que llenar un formulario que se llama el formulario de consentimiento informado. Una de las propuestas que le ha hecho a SEMI al gobierno es que, porque eso está así en un borrador de decreto, nosotros lo que creemos es que cuando salga el decreto final debe eliminarse esa vaina o esa cosa del consentimiento informado. Eso, cuando vamos a vacunar a todo el país, es un trámite absolutamente innecesario. Hay que presumir que todo el mundo quiere vacunarse y el que no quiera vacunarse, pues que explique por qué. Pero no, no al revés, no que haya que explicar por qué sí me quiero vacunar. No, hay que explicar es por qué no me quiero vacunar. Y como usted sabe, Daniela, nosotros la semana pasada propusimos que la vacuna sea obligatoria. Pero ese es el resumen. Son las IPS las que agendan la cita, las clínicas y los hospitales, con base en un listado que son las EPS las que van a proporcionar. Si un paciente, doctor Morales, quiere desde ya, en este momento, inscribirse para ser vacunado, ¿lo puede hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Debe tener algún requisito específico? En este momento, a hoy que estamos conversando, hoy por la noche, todavía no lo puede hacer porque todavía no se ha activado la aplicación para esos efectos. Pero supongamos que la aplicación se activa cuando salga el decreto mañana o pasado mañana. Allí, lo primero que tiene que hacer es verificar si ya aparecen las listas. Y si ya aparecen las listas, no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es esperar a que lo llame. Ahora, si el señor o la señora está en una de esas primeras categorías, por ejemplo, es una persona mayor de 80 años y detecta que no sale en la lista, si eso va a estar en esa aplicación que se llama Mi Vacuna y que se va a activar en los próximos días. No tengo retorno. El decreto permite que la persona se postule y les haga caer en cuenta, vía la EPS, al ministerio que su nombre está haciendo falta en una lista en la que debería estar. Ese es un procedimiento que está establecido ahí en el decreto. Sí, doctor Morales, las EPS determinarán qué hospitales y qué centros de vacunación están capacitados para poner esas vacunas. ¿Cómo están organizando también ustedes esta logística? Sí, la respuesta corte sí. Según el borrador de decreto que conocimos, son las EPS las que determinan cuáles son las clínicas, los hospitales, los puestos de vacunación, los centros de salud que van a vacunar. Eso es así. Ahora, ¿cómo se llega a esa lista? No es muy complicado. En el país hay 16 mil entidades prestadoras de servicios de salud, pero no todas ellas vacunan, porque obviamente una clínica oftalmológica o una clínica ortopédica pues no vacuna. Hay un subgrupo que son las que saben vacunar y tienen la infraestructura para eso. Pero dentro de ese subgrupo no todas tienen la capacidad para poner esta específica vacuna. Entonces, el trabajo que hemos venido haciendo en las últimas semanas es el trabajo de definir cuáles de esas que sí saben vacunar pueden vacunar para estos efectos específicos. Y ese listado es el que se le va a entregar al ministerio. El ministerio nos va a entregar las listas y nosotros definiremos, y esa es la gran labor de la EPS según el borrador de decreto, definiremos si Daniela Morales, Gustavo Morales, primero entran dentro de los primeros grupos que se van a vacunar. Probablemente ni usted ni yo estamos en esos primeros grupos, pero nos estamos poniendo como ejemplo. Si sí estamos allí, nos dirán la EPS cuál es nuestro lugar para lo cual la EPS debe pasarle a la clínica o al hospital el dato de contacto. Y ahí, Daniela, me permito hacer un llamado para que a todos los colombianos hagamos un pequeño esfuerzo que no nos toma más de tres minutos de actualizar nuestros datos ante la EPS. Yo, por ejemplo, me mudé hace poco de ciudad incluso y no le he avisado a mi EPS que ya vivo en otra ciudad. Esta noche, para predicar con el ejemplo, lo voy a hacer de tal manera que cuando llegue el momento mi EPS sepa que a mí me tiene que asignar a esta clínica o a este puesto de vacunación y no al otro al que me tenía asignado antes cuando vivía en otro lugar. El distrito de Bogotá ha dicho que va a manejar también la vacunación bajo su tutela, como lo han hecho con las unidades de cuidado intensivo. Doctor Morales, ¿usted qué opina de esto? No conozco bien cuál es exactamente la propuesta de la alcaldesa López sobre el particular, pero el tema de las UCI que usted pone de ejemplo funcionó y ha venido funcionando razonablemente bien. ¿Eso en qué consiste? Que en una ciudad donde puede haber una saturación en UCI, para seguir con el ejemplo, es la Secretaría de Salud la que dice a este paciente no lo manden aquí, sino que lo manden allá porque tiene la información centralizada. En vacunas yo no sé si sea necesario llegar a ese extremo porque las EPS tienen una experiencia muy larga y muy buena en el programa de vacunación ampliado que ha sido tan exitoso en Colombia y no creo que sea necesario que el distrito asuma ese mando, pero pues estamos dispuestos al diálogo y a ver qué es lo que están pensando para entender cómo podemos ayudar. Hay un punto más interesante en relación con el distrito y con los municipios y las alcaldías, Daniela, y es si ellas pueden comprar vacunas de manera paralela a la compra que está haciendo el gobierno. El decreto lo permite, o al menos el borrador que hemos conocido y estudiado, pero les dice que si compran 100 vacunas, el gobierno les va a dar 100 vacunas menos que llevará a otro lado. Nosotros creemos que eso es un error. Nosotros creemos que si una alcaldía, la de Cali, la de Medellín, la gobernación del Atlántico, qué sé yo, quiere comprar vacunas y quiere dárselas a su población siguiendo los protocolos, los requisitos sanitarios que establezca el gobierno, que lo haga sin necesidad de ser castigada por hacer eso. El objetivo es que mucha gente esté vacunada. Y si todos ponemos, qué bueno. Y eso incluso, Daniela, desviándome un poquito de su pregunta, aplica para el sector privado. Si una gran empresa, si noticias, si Caracol Televisión quiere vacunar a sus empleados y a las familias de sus empleados, pues que lo haga. Y ahí debería haber una mayor flexibilidad de la que hemos originalmente detectado en el proyecto de decreto. Sí, doctor Morales, ¿cómo van a ser con las vacunas que requieren dos dosis? Usted nos explicaba un poquito antes que se van a agendar estas citas, que se demora 40 segundos, pero para tener un orden, ¿cómo se hace, digamos, para que uno no quede como en las nubes de saber qué día, cuándo, cómo me toca? El proyecto de decreto que conocimos, y seguramente así va a quedar en el proyecto definitivo, en el texto definitivo, es muy claro en esto. El día, en el momento en que te ponen la vacuna primera, tienen que agendarte la cita para la segunda vacuna. Y eso me parece que está muy bien pensado. Si no, el tema se enreda. Si a uno a los tres días le toca llamar o esperar a que lo llamen, ahí nos enredamos. Ese día le ponen la cita y pues ya el señor o la señora tendrá que volver a los 20 días o los 21 días a ponerse la segunda dosis. Eso está así previsto y yo creo que así previsto va a funcionar bien. Sí, y quiero hacerle una última pregunta que tal vez se la hacen, no aquí en Bocotá, pero sí en muchas zonas del país, y es cómo hacer para llegar a las zonas que están lejanas. Hablamos de las zonas rurales, que de por sí ya tienen un acceso muy complicado a todo el tema de salud, doctor Morales. Sí, ese es el gran desafío estructural del sistema de salud colombiano y se manifiesta no solo en este tema de vacunas, sino en muchos otros temas y usted bien lo conoce y bien lo ha mencionado. Pero en este caso, mi entendimiento es el siguiente. Para esta primera vacuna, que es la del laboratorio Pfizer, que requiere estas exigencias de cadena de frío y esta, digamos, sofisticación en su manejo, esa vacuna va a estar priorizada en las grandes ciudades y en las grandes ciudades con la priorización poblacional de la que hemos hablado a lo largo de la entrevista. Pero ya vienen en camino otras vacunas que no plantean esos desafíos tan sofisticados de conservación y de frío y demás, y allí, sobre todo las que vienen a través del mecanismo COVAX, que ya se ha ido ampliando y que ya es inminente, vamos a poder llegar a las zonas más apartadas. Pero con esa salvedad, Daniela, con esa salvedad, de nuevo, Colombia ha sido muy exitosa en vacunar a la gran mayoría de su población, incluyendo la de poblaciones alejadas. Luego, partimos de un punto alto donde eso, digamos, ya está inventado. Repito, la vacuna más inminente que tenemos, que es la de Pfizer, nos plantea unos desafíos peculiares. Pero el resto, seguro vamos a poder llegar porque ya sabemos cómo hacerlo. Allí, a diferencia de lo que pasaba con las pruebas que discutimos al principio, no tenemos esta... No arrancamos del todo vírgenes y, de hecho, arrancamos con un muy buen punto de partida. Es el doctor Gustavo Morales, co-presidente de ASEMI, el gremio de la CPS, Pues, doctor Morales, estaremos muy pendientes de todo este proceso para la vacunación, que en este momento es la gran expectativa en el país, ¿no? Sí, señora. Yo diría, a título de cierre y con todo el agradecimiento, que este es un gran proyecto nacional, como pocos que hemos tenido en Colombia. Y qué bueno que todos rememos del mismo lado. Más allá de nuestras preferencias políticas, hay que apoyar al gobierno en esto, porque de esto dependen nuestras vidas. Entonces, vacunémonos todos cuando nos corresponda, no antes, pero tampoco después, sin reticencias, sin excusas, y ayudémosle a los médicos, a los puestos de salud, a los municipios, a hacerlo de la mejor manera posible. Es un proyecto de país. Muchísimas gracias, doctor Morales, y recuerde que también el cuidado está en usted, usando el tapabocas, lavándose las manos, y los dejamos a continuación con el segmento económico de Signo Pesos. Buenas noches. ¡Gracias!